Amigos, a esta hora cambiamos de tema. En estos momentos se realiza la inauguración de la octava feria Arte Textil en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Yesenia Salas nos ofrece los detalles. Adelante, Yesenia. Sí, gracias Evelyn por este contacto que realizamos desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde se inaugura la octava feria Internacional Arte Textil 2014. Vamos a conversar de inmediato con el Ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien hace actos de presencia acá, acompañando a estos artesanos que dan muestra de sus creaciones. Por octavo año consecutivo permanece esta feria Internacional. El significado que tiene para el impulso de los artesanos de nuestro país. Sí, cómo no. Bueno, mira, nosotros estamos aquí en esta maravilla de evento al que invitamos a todo el público, no solamente caraqueño, sino venezolano en general. Como tú lo dijiste, mira, como dice el lema de la feria, manos que trabajan para la vida. Aquí hay 151 artesanos y artesanas de todo el territorio nacional. Tenemos el honor de estar acompañados por nuestro embajador de Vietnam, Go Tien Dung. Y aquí a su lado está Gary González. Si usted quiere conocer de cerca y además adquirir este sombrero hermosísimo de cargo puesto, bueno, tiene que venir para el stand de Gary González, con quien ya vamos a hablar. Aquí también está Araceli García, que es nuestra presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Y aquí también se nos colió, porque andaba en una reunión, aquí nos acompaña el compañero Gastón Forti, que es nuestro viceministro de Economía Cultural. Bueno, mira, sí, nosotros, esto por supuesto es un esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario. Además, hoy estamos iniciando oficialmente el periodo navideño, ¿no? Lo estamos haciendo, bueno, aquí desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con esta actividad, con Artestil 2014. De aquí nosotros nos vamos para los próceres, invitamos también al pueblo de Venezuela a visitar la feria que está iniciando hoy en los próceres. Pero bueno, que antes pasen por acá, recorran con bastante calma estas actividades que se están desarrollando aquí. Y tengo que decir eso, ¿no? No solamente estamos mostrando y no solamente estamos poniendo a la venta, sino que hay múltiples actividades. Eso se puede, esa información la pueden obtener con detalle. De todas maneras, Araceli nos va a decir un poco con detalle de las actividades que hay, pero puede meterse a la página del Ministerio de Cultura, de Alba Ciudad, en fin, para tener más información, ¿no? Esto es una feria que va a durar hasta el 9 de noviembre y sí, quisiera darle... Nosotros estamos próximos a cumplir 25 años, el 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el glorioso pueblo de Vietnam y el pueblo de Venezuela. Nosotros vamos a estar participando en esas actividades también, embajador. Y bueno, Vietnam está aquí porque es el país invitado para esta feria, y entonces sería interesante pues que el embajador nos diera sus impresiones. Vamos a escuchar de inmediato entonces las palabras del embajador de la República Socialista de Vietnam a propósito de esta inauguración de la Feria Internacional de Artesanía. Coméntenos el significado que tiene para ustedes participar en esta actividad. Sí, buenos días. Primero quisiera aprovechar para felicitar al pueblo venezolano para la viva feria octava arte textil, y también gracias por invitar a Vietnam como un país, invitado especial, y lo veo aquí, y recorría un poco aquí, lo veo mucha semejanza, coincidencia socioeconómica entre nuestros dos pueblos. Aquí tenemos usted un lugar céntrico, y quisiera invitar al pueblo, el público para visitar Vietnam, que la feria dura nueve días. De esta forma vamos a conocer más de Venezuela, con el somato de Vietnam, un país lejos, de poco y lejos de distancia, por muy cerca del corazón de este viento. Y no solo vamos a ver arte textil de Vietnam, también podemos comprar algo de recuerdo en Vietnam. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con los protagonistas de esta Feria Internacional de Artesanía, por supuesto, los creadores que dan muestra acá, las exhibiciones, las diferentes exhibiciones en los stands. Para que nos comente ese impulso que te ha dado el Gobierno Nacional para que tú puedas mostrar hoy las creaciones que realizas. Gracias. 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 Buenos días. Ante todo, saludo al ministro, al señor embajador, a nuestra presidenta del Centro Nacional, a nuestro viceministro, y dándole las gracias a este gobierno y, por supuesto, al ministerio, por el apoyo que nos dan a todos los artesanos. Primero, los que estamos acá, los casi 150 artesanos que estamos acá, los que están en los próceres, mostrando, mostrando lo que hacemos, mostrando lo que hacemos con nuestras manos, es parte de ese legado de nuestro presidente Chávez, que decía que sin cultura no se vive. Y esto es parte de la diversidad cultural de nuestro país, de nuestros indígenas. Yo como Guayú me siento alegre, contento de estar aquí en esta feria, es mi cuarto año de mostrar lo que hacemos nosotros los Guayú. Están otros compañeros también del Zulia y de todo el país mostrando esa diversidad cultural tan rica y tan bella que tiene nuestro país. El mensaje que le envía a los venezolanos para que participen y asistan a esta feria. Así mismo, bueno, es fácil participar, simplemente uno se mete a las páginas del ministerio, están las invitaciones a las diferentes ferias que se hacen en el país. Mostrar lo que uno hace, mostrar es lo que se vende, es lo que vende a nuestro país en el mundo, la diversidad cultural que tenemos. Muchísimas gracias. También se encuentra la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Aracely García, para que nos comentes ese apoyo que le ha brindado este centro a través del Ministerio de la Cultura a los artesanos de nuestro país. Buenas tardes al público de nuestra patria y en especial a todos los artesanos y artesanas que hoy se encuentran congregados acá en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño para hacer realidad esta fiesta de los hilos, de las tramas, de los colores en la octava Feria Internacional de Arte Extil. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha venido en una actividad sostenida de apoyo al sector artesanal, producto de una comisión nacional que es sermón para el tema de las políticas artesanales y que devienen en la constitución de un centro nacional de artesanía. Estamos al servicio de ese pueblo creador, al servicio de ese pueblo cultor, al servicio de ese pueblo productor de las materias primas, de sus maquinarias y de su proceso, de su producto finalmente. Invitamos a todo el pueblo venezolano a asistir a esta octava Feria Internacional de Arte Extil, pero sobre todo invitamos a los jóvenes, a aquellos muchachas y muchachos, que los convocamos a una actividad en contra de la violencia, a una actividad para la paz, las manos creadoras, somos capaces, tenemos una gran potencialidad en nuestras manos, en nuestro espíritu creador para transformar materias primas y convertirlos en productos terminados. Es parte pues del apoyo que ha venido sostenidamente manteniendo el Ministerio de la Cultura con el sector artesanal y a la cual aspiramos sumar la mayor cantidad de artesanos, productores artesanales de este país. Además de estas exhibiciones de creaciones que se va a estar realizando aquí otras actividades culturales, tengo entendido que va a haber talleres, ¿qué otras actividades podrá disfrutar el pueblo venezolano acá? Fíjate, queremos invitar desde ya a una actividad importantísima a partir del día de mañana, a partir de las 10 de la mañana tendremos actividades con niños, niñas, entrelazando tejidos, un taller de pulseras y collares con Angélica Lugo, los hijos de mi patria en Sarta Cuentas, es otra actividad que tenemos a las 2 de la tarde, la presentación del grafiti textil, manos que trabajan para la vida. Es importante pues que se sumen, el pueblo venezolano, sobre todo el pueblo caraqueño, es una actividad que se está dando acá en la ciudad de Caracas a estas actividades. Y finalmente a las 6 de la tarde, como esta actividad está coordinada y dirigida y propuesta para festejar el año del Joropo también en su diversidad, todos estos días a las 6 de la tarde tendremos una actividad que se llama Cantos Venezolanos, Cantos del Joropo para celebrarnos en nuestra identidad cultural y entonces a partir de las 6 de la tarde tendremos esa actividad. En la mañana, foros, charlas y talleres, a partir de las 2 de las tardes, demostraciones del oficio técnico y a las 6 de la tarde entonces nos celebramos esta gran congregación de creadores y creadoras. Muchísimas gracias, escuchan, entonces ustedes se inaugura así desde el día de hoy y hasta el 9 de noviembre se estará realizando esta Feria Internacional Artesestil 2014 que se está realizando acá en los espacios del Teatro Teresa Carreño que además contará con otras actividades culturales, talleres, también mostraciones de las diferentes técnicas de tejidos que se realizan acá en los artesanos. También se estará realizando proyecciones de películas y otras actividades culturales. La invitación es para el pueblo venezolano a que asista a esta Feria Internacional Artesestil 2014. Con esta información volvemos el paso a los estudios contigo, Evelyn.